¡Buenos días a todos! ¿Cómo están? Les cuento que hoy va a ser un día súper súper chévere porque por fin me voy a cambiar el look así que despídense de este cabello quiero... no, saben que no les voy a ni siquiera decir qué me voy a hacer pero es que es pelirrojo porque si no es pesado no, simplemente va a ser sorpresa van a ver a la persona que me lo va a hacer trabajando y ya al final van a ver el resultado estoy súper emocionada y bueno, ya llegamos aquí al salón de belleza se los voy a mostrar que está súper lindo y bueno, el salón es una casa súper linda tienen como mesitas donde se sientan a hablar con uno como que es lo que quieres más o menos como esto es lo que te vamos a hacer o sea, como que te queda todo clarísimo aquí te lavan la cabellita este es solo el primer piso porque el segundo piso también está genial es como barbería por acá ya están empezando y para que les quede clarísimo dónde es es en toda la 150 con 19 y si quieren llegar al parqueadero queda detrás entonces esta es la dirección esta es la que ponen en Waze para parquear y bueno, así se ve está súper bonito el handle para que los sigan y vean todo lo que hacen y por acá les presento a Jorge hola a todas, ¿cómo están? les talqueamos terriblemente en Instagram o sea, aquí les voy a dejar el handle también para que lo sigan y esa es la razón por la cual en este momento esta mujer está aquí sentada ustedes saben cómo es Maki con sus tintes y sus colores y eso entonces pues hay que dejárselo a alguien que sepa mucho el tema primero es el corte estamos quitando peso tiene un pelo divino pero tiene mucho entonces estamos quitando unas puntitas que ya es hora de oxígeno sí, ya es que ya es hora y miren esta belleza nos están consintiendo con mimosas apenas apenas para empezar el día ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y aquí tenemos el arbolito de navidad plateado que se pone súper roja cuando le pintan el pelo y nos siguen consintiendo más mimosas y yo me aburrí entonces me voy a hacer las semillas bueno ya le quitamos el rollo de papel que tenía en la cabeza literalmente tiene tanto pelo que se puede hacer como un baloncito ¿cuántas personas se necesitan para lograr hacer algo en el cabello de Maki? los 100 están sacando brazos desenredándole el cabello al niño rutina de brazos de hoy check vamos a trabajar con la tijera caliente esto va a eliminar un 70% de la horquilla aunque tu pelo está muy sano pero si es bueno sellar esas puntucas que se trabajaron con la decoración y vamos a empezar ¿Feliz tamale? ¡Cierra los ojos! ¡Cierra los ojos! ¡Ay, por Dios! ¡Dios mío, me encanta! ¡Dios mío, me encanta! ¡Dios mío, está súper diferente! ¡No, no, miren! Y ahora obviamente sesión de fotos ¡Al pelo que quedó genial! ¡No tapo todo! ¡Hola a todos! Les cuento que cuando aquí hicimos un proceso que es muy actual son Baby Likes más Balayage hicimos una nueva tendencia que se llama New Beige ustedes deben buscarlas en nuestras redes sociales y por eso el pelo le quedó así como tan especial tan bonito así que no inmensen si nunca se han hecho color se que no estamos haciendo también porque trabajamos con un card sellamos puntas y va a tener color para mucho, mucho, mucho tiempo ¡Machín! Bueno, aquí tienen el resultado me encantó me siento tan mona desde hace muchísimo tiempo no estoy así y miren todos los colores o sea, es como uno es como blanquito otro es más clarito otro es oscuro me encanta no, estoy feliz Bueno, ya voy en el carro y siento que me quité como unos 5 años de encima me siento súper chiquita creo que volví a mis 15 ¿no? me veo muy de mis 15 sí, sí no, no 15 no como 16 más o menos y es muy chistoso ¿cuándo yo tenía el pelo negro? tú lo tenías así con esto con el mechoncito sacado al frente pero estoy súper feliz y subí la foto y todos están como ¡ay, qué muy lindo! pero esperábamos un cambio lo siento niñas de verdad nunca nunca, nunca, nunca nunca me lo voy a pintar de diferentes colores o sea, ahí sí ni modo estamos pensando en un fucsia o un turquesa o un morado pero después nos acordamos que no jamás en la vida pasaría nuestra cara no da para eso o sea, no o sea, no es que nos parezca feo se ve súper lindo en varias personas pero simplemente no es mi estilo entonces mis cambios de looks siempre van a ser esto es lo máximo que me voy a hacer es que es súper mona o sea, que es muy mona exacto me dicen ¡ay, no cambió! ¡ay, no cambió! ¡no cambió! y yo ¿qué? ¡no! Dios mío si yo me vi en el espejo y casi me voy de por atrás no, pero me encanta me encanta y espero que les haya gustado estoy súper feliz ellos son unos duros bueno, después de la peluquería vinimos al parque La Colina se llama el centro comercial y aquí estamos con... ¡Dani! ¿con quién? la pelirroja con la pelirroja estamos almorzando ¡miren con quién me encontré! ¡ay, es muy grande! pueden creer que nosotras nos tomamos una foto hace como cuatro años entonces les voy a poner literalmente las dos comparaciones y nos vemos tan cambiadas ¿en serio? bueno, ya nos vamos ¡chao! les cuento que ayer llegué cansadísimo y por eso no me despedí estuvimos en la cita de Mateo como desde las 5 hasta las 8 de la noche sin molestar está haciendo muchísimo frío yo estaba como además que a mí solamente me tocaba como esperar y ya luego fuimos a comer hablamos un ratito y ya a dormir entonces bueno me trajo a la casa y quedé profunda 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 entonces sí por eso no me despedí pero aquí estoy así sigue mi pelo me lo acabo de desenredar y hoy me lo voy a lavar porque ya quiero mis churcos o sea no me gusta tenerlo como tan liso porque ya se me cayeron todos los churcos de la mañana y sí vamos a ver cómo queda estoy súper feliz con el cambio pero bueno ya me he decidido les mando un beso enorme y que estén muy bien chao